Muy buenas, soy Sokolov y os traigo un video de Slime Truncher Muy bien, vamos a seguir Madre mía, como tengo esto Tengo que pillar más flores Y aquí tengo una misión Aquí tengo lo... Madre mía, tengo un montón de cosas por hacer A ver, tengo 40 cañas aquí Para dárselas al gatete gordo ese Para que me dé la llave slime A ver Es que aquí tengo muchas cosas que hacer todavía Aquí ya se han comido todo esto Y aquí también, ¿no? Se han comido todo ya 28 No he hecho la ronda, ¿eh? No les he dado de comer Lo hice ayer Lo dejé tal cual No me platéis en la cara, tío 30 plorroca ¿Cuánto hay? Aquí ya se lo han comido todo Lo recogí entonces, ¿no? Vale, tenía aquí comida Y aquí todavía queda bastante Bueno, aquí ya recogeré Ayer tengo que ir también y darle de comer a esa gente Eso lo haré cuando haga el corte Cuando termine de grabar Lo llevo Lo llevo Tengo que ir por donde estaba esta gente, tío Había un camino No recuerdo si lo reviseo, ¿no? A ver, creo que me topé con una puerta De esta set line Donde necesitaba la llave Me quedé por ahí Pero bueno, a ver Suelta aquí los flores Y tira para allá Para el gatete gordo Por aquí había un gatete Aquí estaba la puerta del muelle Y por allí había otro gatete gordo Y más adelante de ese Creo que había otro más O sea, había montones de gatos A ver Me meto aquí No sé si ir directamente a por el A pillar la llave slime Y luego ir al muelle ¿Cuánto costaba el muelle? El muelle era por... A ver, aquí había dos caminos Tenemos que recoger todo esto, tío La oca, oca El muelle está aquí ¿Cuánto costaba esto? 5.000 Lo podría comprar Vamos a comprarlo, vaya Que estamos aquí A ver, puedo comprar este Y conseguir la llave slime Patito de goma ¿Qué hago yo con un patito de goma aquí? Esto que para darse a los slime charcos ¿Lo puedo soltar aquí a los slime charcos o qué? Esto es para con varios juguetes Creo que me dijisteis en comentarios Que algunos de estos juguetes son favoritos O sea, te dan más cosas Si se los suelto a los... Los slimes o no sé No tengo ni idea Pero ahora me... Creo que encontré como una pelota, ¿no? Creo que encontré una pelota Encontré como una especie de lámpara No sé Mira, aquí tengo más jardines Más jardines, ¿sí? Para construir corrales y demás ¿Aquí qué hay? ¿Al fondo eso qué es? ¿Qué brilla? Ah, vale, una H de esas Muy bonito el sitio este Pero no sé Esto es para construir cosas En verdad, tengo que hacer cosas Con esto, tío Hacer por el laboratorio Y ya no... Yo no lo he vuelto a pisar Aquí no hay nada, tío ¿En serio? ¿No hay más caminos? ¿Es solo esto? ¿El muelle es esto? ¿El muelle llega hasta aquí? Ya no hay nada más No hay más caminos Bifurcaciones No hay nada ¡Es mi gato! ¿No has visto? No sé qué va Muy bien ¿Eso de allí no se puede ir para allá? A ver, estoy explorando Este sitio no lo he pisado todavía Estoy viendo aquí Si hay más caminos o algo Pero me parece a mí que no, ¿eh? Se queda... Se queda aquí Tienes aquí para construir cuatro de estos Aquí puedes soltar a los slime charcos Con el patito de goma Voy a probar a llevarme para allá el patito de goma A ver si pasa algo Ya que estoy Pero voy a soltar a esta gente A los slime charcos Que me gustaría pillar más, tío Tengo muy poquito Mira que hay con esto pegado aquí En mi cara Para aquí no había nada más Vamos para allá, anda Está lleno de gallinas He creado más corrales Aquí he creado otro corral Para ir farmeando gallinas Pero de todas formas Aquí no para dónde salen gallinas Que andan del cielo Pero bueno Como no sé muy bien Qué construir en esos corrales En ese espacio Pues voy creando corrales y demás Esto está lleno de gallinas también Se han soltado por aquí Esto está plagado de gallinas Pero bueno, mira, mira Llegan hasta allí Los slime charcos aquí Pero bueno No me molestan las gallinas por aquí Me hace gracia Esto es una granja Gran con esto, ¿no? ¿Están jugando con él? No, ¿qué he hecho? No, amigo Que te mueres aquí Me he tragado a los dos Por chupetear esto Mira, os lo dejo aquí mejor, ¿vale? Ojalá Disfruta Tiene vuestro patito de goma Juegan con él, ¿no? Mira cómo juegan con él Vale, pues entonces La lámpara Pues que yo pillé una lámpara Pero la tiré al mar A ver El gatete gordo Que estaba por aquí Me había de comer Me suelta la llave slime Y justo enfrente de él Había otra puerta slime Que me llevará a otro sitio Y espero acá slime nuevos Tengo curiosidad Yo sé que A ver Este juego No hay digamos objetivos Te sueltan aquí Y avanzas Vas desbloqueando zonas Pero Pronto voy a quedarme sin ideas O sea que no creo que la serie Sea muy larga Tampoco la voy a alargar Más de lo necesario Prefiero una serie corta Pero que esté distraída A una serie larga Que me veáis por aquí Dando vueltas Sin parar No quiero hacer nada ¿La gallina van a llegar hasta allí? No lo entiendo ¿Este tío? Se la tengo que soltar aquí ¿Cuánto comes? ¿Cuánto comes? ¿Cuántas gallinas necesitan tío? ¿Este? No te lo dicen He perdido gallinas aquí tío Porque se las he tirado a la cara Y no ha pasado nada Han rebotado A ver Vamos a pillar las que están por aquí sueltas Las gallinas que están por aquí sueltas Pero que nadie se las haya comido Tú ves Están o estaban Mira un pollito El pollito no creo que Lo tirase Tío no me puedes hacer la cara Pero es que hay un montón de gallinas De hecho casi todas las que he pillado Casi todas las que tenía Las pillé de aquí Del malezal También tengo aquí un Un corral Que podría pillar de aquí Voy a quedarme solo con gallinas Que es lo más digamos Fácil de Zucataki Vale Tú también te vienes conmigo Aquí zanahorias Parece que están aquí Están aquí en la hierba No se ven ¿Cuánto hay que darle de comer al tipo ese? Normalmente eran 30 Bueno, 30 Bueno, 30 fueron dándole frutas No, verduras ¿Qué era? Creo que era verduras O frutas No me acuerdo A un tipo de esos Y reventó y me dio La llave slime Aquí le he soltado Le he soltado Treinta y algo ¿No? Vamos a ver Ahora de repente aquí no caen gallinas Ayer estuve aquí dando vueltas Que hay gallinas a par Y ahora no caen gallinas Pues me voy para acá Y pillo gallinas de aquí ¿Qué es eso? Y ahora de mi corral ¿Qué gallina? ¿Qué gallina? Gallinas Voy a pillar 20 más O sea, voy a llegar hasta 20 Y voy para allá otra vez A lo mejor hay que darle 50 esta vez Espero pillar esta Esa va a ser la más normal, ¿eh? No voy a correr aquí, ya lo sé Pero voy a pillar esta que están aquí Loca hoja este Loca hoja bien Esta aquí Esta no la hace Bueno, llévate esta Ya está Pero aquí hay una misión Que podría hacer La verdad es que sobra La volverá a saltar por aquí Vale Venga, para acá Tío, en serio Como con Con toda esta gallina No sea suficiente Me voy a cagar en todo, ¿eh? Vamos para allá otra vez Hay una gallina por aquí Suelta, las pillo Una ronda rápido Si no hay gallinas por aquí Qué raro, tío Si es que allí caían del techo, ¿eh? O sea, caían de por aquí De los árboles Ya, pa, 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 pa Empiezan a salir a saco No sé si por haber creado el corral este Ya no sale No tengo ni idea Pero bueno ¿Qué hacen estos aquí? ¿Uno encima de otro? Esto, eh, esto no lo puedo conseguir Este tesoro, ¿no? Tengo que O sea, puedo conseguir los básicos Pero estos no Aquí tengo plorts Qué pollitos aquí Eh, amigo No te caigas ahora y te mates ¿Cómo acaba este hombre aquí? No te caigas ahora y te mates Porque si no la vas a liar Vas a perder Me voy a poner aquí porque Vale, va a explotar, ¿no? ¿O no? ¿Está a punto de explotar o cómo? Va a ser con más grande, ¿no? Vale, va a explotar, va a explotar No Esto ha caído en la caja al agua, tú ¿Y esto? Vale, esto me vuelve a llevar a malezar, ¿no? Tampoco me importa mucho ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿No me ha soltado llave slime? ¿Me ha abierto un teleportal? ¿Cómo? Espera, de aquí No lo entiendo ¿Dónde estoy? ¿Me suena a este sitio? Digo, a lo mejor me da aquí un montón de gallina al asqueroso A ver si me suelta aquí ¿Qué sitio es este? Hay un árbol ahí Hay una luz ahí arriba, roja Quita ¿Esto dónde lleva? ¡Eh! ¿Esto es donde los slime charcos? No me suena a mí esto Quería un poco más de esta gente No, no ¿Dónde yo pillo los slime charcos, tío? Ya estoy perdido ahora mismo No sé dónde estoy, la verdad No me ubico Y aparte La parte donde pillar el slime charco Solo un lápiz una vez Así que ahora mismo ando un poco desubicado Ahí está la parte de antes Ahí arriba tendría que poder llegar, ¿no? A lo rojo eso A la luz esa Me gustaría encontrar algún slime nuevo, tío ¿Este sitio qué es? No tengo ni idea de dónde estoy ¿Puedo subir por aquí arriba? Sí, puedo subir por aquí arriba ¿Y aquí qué hay? ¡Eh! ¿Qué sitio es este? El mapa era aquí ¡Hostia! ¡Que esto es una isla! La residencia es seco El mapa O sea, lejana, lejana pradera Estoy en este sitio El gatete creo que habrá aparecido por aquí, ¿no? Pilla yo un teleport Y ha acabado aquí en esta isla ¡Hostia! Pues tengo mitad de una isla Y aquí no hay slime Ni hay nada nuevo Quiero decir Vente para acá No sé, es un poco tedioso Llegar hasta aquí Quiero decir Algo interesante Tendría que haber Puede ser una simple isla Y ya está Ya está Para la música No hay más ¡Royer! Este es el sitio de antes Yo me metí por aquí debajo, ¿verdad? Ese es el que brilla Vale, sí Un flor de los... Pues esto es Luciana O lo que sea No me acuerdo el nombre ¿Qué hice esa? Ha dicho Suscribíos al canal Ha dicho ¿Vale? Ya lo traduzco yo Eh... Por aquí no hay nada Eh... ¿Cómo? ¿Cómo se subía? Aquí, joder Se subía por aquí Por el puente He visto el puente ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde está el negro? Que lo reviento Ah, no ¿Es ese el que me está Jodiendo? ¿Ese de la sala? ¿El que está de la sala? ¿Qué tipo de line ¿Es este, tío? Lago, fósforo, rosa Ah Vale, cuando me acerco aquí Se pone la música Gran guerra, ¿no? Ese es Uh, deja de liarla Estoy quieto ya Yo subí por aquí, ¿verdad? Por aquí Bueno, por este camino En concreto, ¿no? Vale, vamos para acá Claro, digo La luz está Por aquí tiene que poder subir Seguramente ¿Qué? ¿Qué? Joder, qué pes... No me caigo aquí sin querer Tengo que dar la vuelta otra vez Ya está Joder, que por culo da Y voy a subir otra vez aquí He visto un gatete ahí He visto un gatete, lo he visto Este come de todo, ¿verdad? Gordo rosa Voy a ir para allá Nada, amigo Pues que te aproveche Pero este es más chiquitillo Que el otro No es el mismo tamaño Este, ¿no? Vale, mira, mira Está creciendo Necesito más gallinas Necesito más gallinas Tío, sube por aquí Estoy bogeando esto Sí, estoy lo más alto de la isla, ¿no? Un vistazo Ese se está hinchando Tengo que pillar más gallinas, tío A ver si antes de abandonar este sitio Que ahora, por cierto Ahora como vuelvo He perdido ¿Esto qué es? Esta especie de altar o pedestal Este ¿Puedo ir por aquí? Mira que estoy bogeando esto Esto tiene un límite, ¿eh? Esto ahora va para abajo No hay nada por ahí interesante, ¿no? Hay como una especie de islotes por allí, ¿no? Que caigas ahora, tú ¿Qué es eso? Eso es un tesoro Creo que ahí sí puedo llegar, ¿eh? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Corro no temporal, violeta ¿Eso qué es? Ah, por ahí es por donde yo he venido, ¿verdad? Creo Eso creo que es por ahí es por donde yo he venido A ver, quiero más gallinas Yo creo que ese tipo me tiene que soltar una llave slime, ¿no? El gordete este ¿Qué? ¿Qué pasa con la música? ¿Dónde está? Que lo reviento, tío Con esto Vale, está aquí el slime gordete Este como de todo Este no es delicado Aquí no, esto no lo puedo abrir No veo más gallinas, tío Tengo que tirarme para acá Pillar gallinas Al menos me voy de aquí con Tú, vente para acá Con una llave slime Por lo menos Pollitos Slime antigrado Me lo podría quitar de encima los antigrados Si me quedo sin espacio Me quito los antigrados de en medio A ver, también puedo volver a mi A mi base Y al gallinas Y luego volver Que tampoco pasa nada Bueno, para no dar tanto viaje, quiero decir Al tiempo este tiene que dar poco Para reventar Me acuerdo este ¿Esto que es oca oca? No, estos son zanahorías Voy a volver Voy a volver Porque es una tontería No se puede volver aquí otra vez, ¿no? Sí, vale, vale, vale No me rayes Este está lleno de gallinas ¿Qué haces aquí? Fuera de aquí ¡Joder! Con este, fuera No, perdió la gallina, tío ¡No, amigo! Se ha suicidado el solo, tío Tío, dame la llave slime Aunque sea Aquí no hay más gallinas, ¿no? Nada, voy a volver Voy a ir para acá, tío Es una tontería perder el tiempo ¿Es un árbol lo que hay ahí arriba? Para acá Voy por más gallinas Y acá sin gallinas, tío La única carne de gallina en este juego Son las gallinas, ¿no? No hay nada más de carne Hostia, estoy lleno de gallinas ahora Reportador, es un nuevo diseño disponible ¿Cómo? Diseño disponible ¿Es un nuevo diseño disponible? Para crear tu propio enlace Detrás 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 Esto me puede servir Detrás 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 Y aquí hay una gallina Ya la gallina, ¿verdad? A ver Al tipo ese Tiene que quedar poco Para reventar Dos, siete La estoy escuchando por aquí Hay tres más Estoy escuchando por aquí, tío Están por aquí La maleza escondida No las veo Esto es fruta No quiero pillar más de aquí No quiero Dejar esto vacío Mira, voy a volver Yo creo que con esto Tiene que reventar, tío Mira, aquí hay otra Si me encuentro más por el camino Me la llevo El tío se tiene que reventar De alguna forma ¿Qué lees? Como están estos dos aquí El atigrado Y el rosa Pues si pillan una gallina Que hay allá por aquí Se la pelan Se la meriendan Vale, perfecto Eh, tenía que subir, ¿verdad? No asustéis Eh, podría subir por aquí Creo, ¿no? Por ahí Eh Primero he subido por aquí Voy a intentar darme prisa Ya está aquí todo el día En esta isla, mi tío Madre, menuda vuelta Más tonta Acabo de dar ¿Cómo se sube ahí arriba? Por aquí Joder Aquí Por acá No hay gallinas Se han merendado a todas Mira, aquí hay una Un lado de gallinas Y agua Vale, ya estoy a tope No hay gallinas por aquí La verdad Mira, para arriba Esto es oca oca de esta No, esto es La puta corazón Esta rara Amigos Se han comido un flor, tío Que no debían Tío, no me hagas bajar ¡No! Tiene una gallina sin querer Para acá Eh, a ver Vale, ya está Volve a ir conmigo ¿Qué es esto? ¿Una llave slime? ¡Sí! Pero píllala Esto no se chupetea Esto hay que Pillarla Más gallinas Bueno, por lo menos Te devuelven algo De gallinas, tío No Tengo slime rosa Este Pues listo ¡Ja, ja, ja! Tengo otra llave slime Aquí ya no hay nada Más que hacer Entonces, ¿no? Habrá que volver El teleport de vuelta Estaba por aquí, ¿verdad? Yo es que me desoriento Rápido, tío Ah, caigo No, por ahí no Que te matas ¿Dónde está el teleport De vuelta? Por allí Aquí, bien Perfecto Cambia la música de repente Otra vez A ver si hay un bicharraco de eso Cuidado que se te gasta la energía Que hayan muerto así Que caes al agua Sube Vale Eh, ya puedo abrir esta puerta, ¿no? ¿Dónde estaba la puerta? Esta Estaba aquí Joder, ¿qué pasa ahora, tío? Todo el rato igual Estaros quietos ya Tanto da por culo ¿Otro más? Es una plaga Se comen los flores de esta gente Se transforman Amigo Mira la cara de este ¿Otro más? Pesado Tío, murió ya No, me golpeé Que si me ha que te salvo la vida Ya está, ¿no? Ya está Vale, aquí hay una puerta ¿Qué habrá aquí? Mira, hay dos bicharracos ahí negros Por eso estaba la música así Pues nada, gente Lo voy a dejar por aquí En el próximo vídeo Voy a cruzar esta puerta Y a ver qué me encuentro aquí Espero encontrarme en un slide nuevo En la parte donde estaban los line charcos O sea, la primera vez que los encontré Ahí tiene que haber algo también Es que toda esa parte creo que no la exploré Pillé el line charco Y me di media vuelta o algo así Creo que pillé un Verdad, creo que pillé un telepore Y acabé en la base No me acuerdo Pero bueno Habrá que explorar Y seguir descubriendo cosas Mira dónde está ese hombre Pero bueno, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? ¿Está bien el vídeo? No olvides suscribiros, activar la campanita Dejadme un like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!